Y quiero pero que lo canten, cántenlo conmigo, cántalo creyendo, o alaba iglesia Alábalo conmigo ahí donde estás Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Y el coro canta conmigo Oh alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar, cántalo Alaba, 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 alaba Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando, cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Aleluya Oh, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Vamos a vencer ahora Levanta tus manos al cielo Y alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza les gustará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar, cántalo Alaba, alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Canta, cántalo Alaba, adiós 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 Alávalo 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 a Dios Alávalo Canta mi gracia Alávalo a Dios Alávalo a Dios Alávalo a Dios ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios!